Autoridades del gobierno acaban de decir que el informe que presentó la representación de los trabajadores es falso. Nos parece un atrevimiento decir que el informe que presentamos es falso porque fue elaborado con rigurosidad técnica. Fue un informe que lo elaboró un equipo de técnicos, especialistas en seguridad social, expertos en seguridad social. Algunos de ellos son máster en seguridad social. Nos parece un atrevimiento por parte de las autoridades referirse así a un informe que fue elaborado con mucha responsabilidad. Si este informe es falso, el gobierno tiene que presentar sus números. Lo que más falta en esta discusión es información. Y la gente tiene que saber que con esta reforma va a tener que aportar más y va a ganar menos jubilación.